¡Se la saben las mujeres! ¡Ay ay ay! ¡Se la saben señores! ¡A la torre! ¡Y a todas las mujeres a la barriga! ¡Se la saben las mujeres! ¡Se la saben las mujeres! ¡Quieramos a la camp! ¡Oh! ¡Cérrame las puertas en la cara! ¡Pásame con otro! ¡No conmigo y grítame que loco la mirada! ¡No me decí que te voy a pedir! ¡No me decí que te voy a pedir! ¡Para que me quede bien clarito! ¡Para ver si entre las paredes! ¡Puedes escribir! ¡Puedes escribir! ¡Cátene! ¡A ver tú quieres! ¡Y ya lo sé! ¡Todo que crees! ¡Y ya lo sé! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡No me decí que te voy a pedir! que no me quiera, yo siempre te enamoraré como tú y mírame que aunque te fría y te llore te ruegue y te implore y arriba las busqueras de esta noche y 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